Realmente privilegiados en vivir en una ciudad rodeada de tanta naturaleza y biodiversidad. Hermoso. Bueno, ¿cómo viene Semana Santa, Jessica? ¿Cómo se están preparando? La verdad que muy bien, es una fecha muy especial para nosotros. Por ahí, para los que no saben, Porto Deseado tiene solamente a 15 kilómetros de distancia el santuario de la Gruta de Lourdes, que es un santuario en un cañadón, un lugar totalmente natural, con paredones rocosos de más de 20 metros de altura. Ahí se encuentra una cascada natural y la imagen, obviamente, de la Virgen de Lourdes y de Santa Bernadita, donde se realizan peregrinaciones anuales con feligreses no solamente de la localidad, sino de toda la región. Entonces, realmente es una fecha para poder asistir a este lugar, donde justamente por las características naturales, ya hace varios años que habíamos comenzado a hacer una misa criolla, y bueno, después la pandemia nos dejó como un bypass más, un best-off. Y ahora la idea es justamente poder volver a retomar esta forma tan linda de celebrar las Pascuas, ¿no? ¿Y ahora pudieron volver a organizar todas las actividades? ¿Sí? ¿Va a haber misa criolla? Sí, sí, estamos organizando la misa criolla, bueno, la peregrinación al santuario, y desde el área de turismo, como también siempre hacemos para esta fecha, hagamos diferentes guiadas por la ciudad, que tienen relación a las diferentes vírgenes que se encuentran en el ejido urbano y cerca a la ciudad, para después obviamente terminar a las 15 horas el día domingo que dé comienzo la misa criolla. Jessica, te hago una consulta. Viste que el turismo religioso tiene como característica que la gente vuelve, que es como un turista que siempre vuelve y siempre hace como los mismos recorridos. Va incorporando otros destinos, pero son los mismos recorridos. ¿Esto lo ves allá? Sí, 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 la verdad que sí, sobre todo en el santuario de la Gruta de Lourdes, donde hay familias que año tras año vuelven, algunas por promesas, otras porque lo hicieron sus padres, lo hicieron sus abuelos, y ahora ellos regresan. Así que sí, es como un turismo muy fiel, ¿no? Muy leal, que siempre para determinadas fechas sabés que van a estar acá. Bueno, el domingo vamos a tener esto. Ahí para hacer las excursiones también está todavía, ¿no? ¿Tenemos algún pingüino dando vuelta por ahí, sí? Sí, 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 tal cual. De hecho, dos de las tres empresas de excursiones náuticas se van a seguir trabajando hasta Semana Santa, porque es la fecha donde ya termina nuestra temporada. Los pingüinos de Espenacho a Borrillo, por ejemplo, que están en el Parque Interjurisdiccional Marino de la Pingüino, están todavía con su cambio de plumas, así que todavía se los puede ver en la isla porque todavía no emigraron. Así que las excursiones son una alternativa más a la amplia oferta de atractivos y de excursiones y salidas que se pueden hacer en Puerto Deseado. Bueno, yo tengo casi todo armado, gracias a una amiga que tenemos en común, Jessica, que es Raquel. Tengo casi todo armado para irme en Semana Santa allá a Deseado, que lo vengo prometiendo hace como seis meses. Pero quería hablar con la gente de Darwin, que me habían vendido lo de la isla. Sí, estamos para ir a la isla. Estamos, estamos y la verdad es que la isla no te vas a arrepentir. Nosotros decimos que es la Galapagos sudamericana, porque realmente la cantidad de fauna que uno ve en su estado natural es como que no lo podés creer, no puede ser que todavía existan estos lugares. Y acá al alcance de la mano y tan cerquita de una ciudad, que realmente es así. Jessica, ¿a dónde lo recomendamos a Fede para ir a comer? ¿Tienen turismo gastronómico? ¿Algún plato específico que los identifique? Sí, la verdad es que nosotros somos una ciudad costera, no solamente es nuestro pilar fundamental económico, sino que obviamente es un producto que desde hace muchos años queremos fortalecer, que es la gastronomía de Sedense, que está basada en mariscos, en frutos de mar, langostino, calamares, pulpo, mejillones, y después, bueno, la merluza negra, abadejo, pejerrey, róbalo, que son algunas de las especies que también se pescan acá en la costa. Y después, bueno, recordemos que nosotros tenemos una industria pesquera donde muchas de esas empresas están apostadas en nuestra ciudad. Y de hecho, una de ellas es donde se realizan las famosas barritas de Zubini, que son esas barritas, no sé si puedo decir la marca, pero son que tienen esencia de centollas, que son muy ricas, que se las puede hacer en una variedad increíble de comidas frías, calientes, como copas de entrada, como tartas, empanadas. Las que empiezan con K, decís vos. Esa misma. Y terminan con K, más. Claro. Sí, me gustan, pero todo lo anterior me gusta más, ¿no? Merluza negra, mejillones, pulpo. Ya tengo más o menos ordenado para comer jueves, viernes, aparte Semana Santa, hasta el domingo como eso. Y el domingo cerramos con un cordero ahí en Puerto Deseado. Con un cordero patagónico al asador, chicos. ¿Qué mejor que eso? No, claro. Es un planazo, es un planazo. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo lo ves de acá? ¿Qué ropa tengo que llevar? Mirá, hoy tenemos una temperatura ideal de 19 grados con muy poco viento, que el viento es un amigo infaltable en Patagonia, ¿no? Eso hay que hacerse a la idea. Viento siempre hay. Claro. Y nosotros siempre lo que recomendamos es, aparte de ropa cómoda y calzado cómodo, porque el deseado te invita a que lo recorras en sus cañadones, con trekking, con cicloturismo, con senderismo, con actividades que tienen que ver con la contemplación. Así que el calzado cómodo es fundamental. Y después siempre lo que decimos nosotros es vestirse como cebolla, ¿no? En capas, siempre abrigadas, y a medida que vos vas transitando, vas recorriendo y te va dando calor, te puedes ir sacando estas capas de ropa que te permiten estar cómodos y con la temperatura adecuada. Bien, ¿con cuántas plazas hoteleras cuentan o plazas turísticas en general hay en deseado? Bien, nuestras plazas hoteleras son hoy en la actualidad pocas, alrededor de 300, pero tenemos variedad en cabañas, aparatel, hoteles residenciales, camping y dormis. Así que es bastante amplia la oferta, a pesar de que son pocas las plazas hoteleras. Igualmente siempre recomendamos que se contacten por cualquiera de nuestros canales de comunicación, que pueden ser a través de Facebook, que nos van a encontrar como Turismo Puerto Deseado, o en Instagram como TurismoBioMajoPuertoDeseado, o bien también tenemos nuestro correo electrónico turismo.puertodeseado.gmail.com para cualquier consulta o inquietud que tengan para armar su viaje. Bien, ¿hay mucha movida como para que la gente empiece a moverse rápido, o viene más o menos, como para no volverse locos? Yo siempre, acá desde la oficina, recomendamos que puedan hacer las reservas con tiempo, porque el turismo regional, el turismo religioso, que es lo que hablábamos al principio, siempre viene en estas fechas. Entonces, mucho mejor estar preparados a tener la reserva del hotel y saber que vas a tener un lugar donde disponer para dormir. Bueno, Jessica, nos vamos a estar viendo pronto, en un par de semanas. Así es, nos esperamos por acá. Señora, sí, aparte me vienen invitándose desde que empezamos. Así que llega el momento de Deseado, un lugar fantástico, increíble. No conocía Deseado. Un lugar impresionante para poder disfrutar y para que te quede grabado todo para toda la vida. De hecho, yo fui hace un montón de años y me quedo todo tan grabado que está muy bueno volver después de mucho tiempo. Así que para disfrutarlo y para invitar a toda la gente que lo disfrute esta Semana Santa especial en Puerto Deseado. Jessica, gracias, nos reencontramos en cualquier momento. A ustedes, Fede y Caro, los esperamos por acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué atardecer es hermoso. No, todo, todo, todo de dieces. La hina de los pingüinos de Peacho Amarillo.